¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar la designación de Guido Bellido como Premier de la República que acaba de juramentar y que Pedro Casillo le ha tomado la juramentación. ¿Quién es esta persona, este personaje? Es una persona con un proceso abierto por apología al terrorismo. Estamos acompañados en esos momentos vía telefónica con el expresidente de la Sala Penal para Casos de Terrorismo, Marcos Ibaseta. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Saludándonos desde Comaísta, en el Tachipea. Yo soy no tan sorprendido, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente, se está corroborando lo que pensaba. Ayer cuando vi al presidente Castillo ir al Congreso y dar su discurso con el uniforme del charismo, porque se dice como Evo Morales, como Correa, como Maduro, habla como Evo Morales, hablo como Correa, habla como Maduro. Pero lo que me sorprendió un poco es que utilizó un lenguaje algo conciliador. Pero con este primer ministro, que no es conciliador y que desea una ideología específica, entonces ya no me quema la menor duda que el ideario de eso se va a cumplir. No solamente en el tema de la construcción de lo que ellos llaman una nueva sociedad, una nueva constitución, aunque nos pongan dulce durante cierto tiempo, pero fundamentalmente en lo que respecta a la política exterior, que se van a insertar entre los países en su lado canteadístico, porque un ejercito por serrón, ese ideario recogido por el plan del bicentenario, eran los únicos presidentes que habían puesto respecto. Si esa es su tendencia, entonces ya podemos imaginar con nosotros cuál va a ser la política económica, y a través de la política de salud, la infiltración que puede provocar todo este tipo. Ya sobreviene una desconfianza sobre la esencia misma del sistema democrático. Y a eso quiero apuntar, doctor. Y a eso quiero apuntar, doctor. Porque se genera una desconfianza, porque obviamente el gabinete que encabece el señor Guido Bellido va a tener que solicitar la confianza al Congreso. Entonces, en ese sentido, el Congreso no va a aceptar a una persona con estas credenciales, con un proceso abierto por apología al terrorismo, y que podría encabezar este gabinete. Entonces, ¿cuál es la intención? Parece que habría una intencionalidad detrás de que, sabiendo que pueden poner a esa persona con un proceso abierto, le pueden negar una vez la confianza. ¿Cuál sería la intencionalidad? ¿Usted cree que hay una intencionalidad detrás? ¿O una provocación? No, pero siempre hay una intencionalidad. Ellos saben que como hay un proceso, no han destruido la presunción inocente. Pero todos sabemos lo que piensan. Y aquí hay ideología o es. Y de acuerdo a la ideología ya sabemos hasta dónde apuntan los objetivos. El problema es que el Congreso no va a poner un guitarra de su estimación. Veamos qué planes lleva al Congreso. Si lleva planes conciliadores como el que hay yo, seguramente van a tener que darle la confianza. Porque así comienza. Repotemos lo que son quienes ellos, ¿no? Hay que llegar al poder, generar las condiciones para mantenerse el poder y con estas condiciones asegurar la sucesión en el poder. Entonces, hay que meterlo en la cabeza que ya estamos ante el inicio de un proceso de captura y de empoderamiento hacia un totalitarismo que pone en riesgo, realmente en riesgo la democracia. El Congreso y los integrantes del Congreso van a tener que pensar con mucho detenimiento, con mucha fiesta para saber oponerse y no darle las armas al individuo para ser destruidos. Porque ya ya han ensayado también el cierre del Congreso en este tema de la denegación de confianza y el elemento pacto, ¿no? Lo han ensayado todo en realidad. ¿Usted cree que ya estaba ensayado, ya estaba premeditado, entonces una situación así? El tema de Izcarra, hagan un recuento nomás de todo lo que hizo Izcarra. Así que no nos extrañe nada. Y lo más sospechoso es que ahora se empieza a entender por qué se ha discapacitado la elección del nuevo magistrado, el nuevo constitucional, con un entendimiento de que se quede en lo que pasa. ¿Qué peligro representa que Guido Bellido encabeza el gabinete de Pedro Castillo para las Fuerzas Armadas? Porque es una afrenta que una persona con proceso abierto por terrorismo sea el primer ministro. ¿Qué peligro representa para el país y para la seguridad pública esta designación? Mire, yo pienso que los Fuerzas Armadas no van a reaccionar y con lo que hicieron por la policía, dándole baja a 10 generales, 13 generales, fácilmente van a descabezar las instituciones militares. Y de esa manera van a ir tomando el control de los mismos. Y si comienzan con Guido, el próximo primer ministro va a ser otro más radical. Así que a pensar muy seriamente. Y ahora sí, ahora sí queremos ver a los partidos políticos que desarrollen una guerra política inteligente. Porque la estrategia del actual, de los que detengan actualmente el poder, está muy definida y con estrategias y prácticas del desarrollo, pero perfectamente estalladas. Entonces ya no podemos estar actuando con ingenuidad. Doctor, doctor Ibaseta, ya para terminar la entrevista, yo quiero consultarle para usted quién es Guido Bellido y si conocía de este proceso abierto que él tenía por... Bueno, simplemente una persona que ya es el corolario de lo que veníamos viendo en el proceso de infiltración, ¿no? Primero, gente extremista, eso fue la situación del Estado, ¿no? Y después llegaron congresistas, también unas simpatías hacia los grupos violentistas, terroristas, que contrataban asesores con pasados terroristas. Entonces, ¿qué nos puede extrañar ahora? ¡Nada! Somos un país, pero se reacciona tarde cuando le estallan las cosas en la cara, ¿vale? Tenemos quiénes son los que conforman el gabinete, pero eso sí, exigir a los líderes políticos una actividad que frene el contramiento del poder, ¿no? Y que defiendan nuestro sistema democrático, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Ibaseta, por acompañarnos haciendo este análisis tras la designación de Guido Bellido como Premier de la República por parte del presidente Pedro Castillo. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos minutos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias, doctor Ibaseta.